Tengo de empezar, ¿quieres que empiece? Yo te empiezo a dar ¿Quieres competir conmigo? Y te voy a eliminar Venga para afuera, este es mestiela bestial ¿Quieres que compita en esta mierda? Te voy a masacrar ¿Quieres lento para relajar? Ahora entras tu toyaco, venga a demostrar Oye loco, alma de vitamina Loco, mi rap no te discrimina No me grites la mama, te riñe, te tomas el paracetamol Y se te quitan las anginas Son dos patrones, loco, no te has enterado Oye loco, que pena no alabar al jurado No te digo nada de mamar, ya la has chupado No me quiero pasar Dos, uno, ya Decía de mamar que me gritaba Era la tuya, mongo lo que pasaba La mía ya no soy de 18 o tu menor mongolo, así que pira para casa Eso es lo que ahora mismo pasa, me ponen lava detrás para atrapar en mi trampa ¿Tú quieres caer aún más? Claro que sí compa, porque creo que has picado porque eras la rata Soy la rata Decías, no sé qué de qué pasa No lo sé, no va guasa Lo que sí, tiro Parrafada Traigo innovada Dices que mi mamá está en tu cama La tuya estaba en el váter Vomitando Tres, dos, tres, dos, uno Pasa todo, chavales